...fanatismo que tiene para con Juan Román Riquelme y llegó la camiseta autografiada. Por supuesto, no nos vamos a quedar solos con esto. Queremos ver el video. ¿Te parece si compartimos primero el de Juan Román Riquelme? Y por supuesto, la respuesta de a quien le llegó el regalo y el presente del ídolo. Pero imagino, ¿no? La felicidad que debe tener justamente Ibai Llanos, que tuvo su respuesta para con Juan Román Riquelme. Tal vez llegó un poquito más tarde, pero mirá, esto fue lo que le respondí. A ver. ¿Quién la firmó? Puede ser, ¿no? Te lleva una camiseta y vos decís, ah, mirá, tiene la firma, por ejemplo, no sé, a vos te aparece, de Lautaro Martín. Y vos sabés si te la firmó Lautaro Martín. Te graba el video. Acá hay video, ¿entendés? Acá hay pruebas contundentes de que esa camiseta la firmó Juan Román Riquelme y encima tiene un video personalizado para el streamer del momento, así que me parece que es la envidia de muchos y de muchas. Este pibe, Ibai... ...y en el Barcelona. Es verdad, tenés razón. Streaming con Piqué, por ejemplo. Gerard Piqué, por supuesto, íntimo amigo del Kun Agüero, ha ido a la presentación oficial de Messi en el Paris Saint-Germain. Tenés razón, sí. Digo, estuvo en momentos claves de la historia del fútbol o de la historia moderna del fútbol. Me parece que la rompió toda. Tiene túnel. Estaba abajo en una plataforma que tal vez no era tan vista. Este no están muy contentos en el control, me parece. La plataforma que no era tan vista y de repente se empezó a trepar, a trepar, a trepar y mirá dónde llegó. A esta imagen, a esta imagen, con la camiseta de Juan Román Riquelme, que muchos y muchas querrían tener, pero no solo de boca. O sea, seguramente si sos fanático de otro equipo de fútbol, también te gustaría tener esto en tu museo, ¿no? Olvídate. Tiene que ir por la de Julián Álvarez, por ejemplo. Puede ir, no sé, me pongo alguien así histórico de River. Ahora, en este momento, puede ser Poncio, que ya está finalizando su carrera. No, dudó un poco. No, no, digo, un Orteguita capaz, ¿no? Ya no, no creo que le cueste mucho, pero que pueda tener la camiseta de Marcelo Gallardo. ¿Les parece igual si nos quedamos en Boca? Porque arranca la fecha 21. Sí. Sí, arranca la fecha 21 y ahí no se enboca, porque mientras Orsini todavía sigue lesionado, mientras el Chelo Weingang se recupera de la fractura en el hombro, mientras Obando también se está recuperando de su lesión, hay dos jugadores que vuelven para esta fecha 21. Vuelve Ramírez y vuelve Marcos Rojos. De hecho, de hecho, en los entrenamientos, en el entrenamiento de ayer por la mañana, los probó. Bueno, eso es bueno pensando en la final de la Copa Argentina para Boca, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eso es bueno pensando en la final de la Copa Argentina. Atención con esto de la Copa Argentina. Todavía está esperando rival, ¿sí? Que va a salir en el partido de Talleres y Godoy Cruz, pero por lo pronto tiene partido frente a Sarmiento de Junín este sábado por la fecha 21. Y atención, porque Sarmiento de Junín tiene nuevo entrenador, por lo menos es entrenador interino, ¿sí? Martín Funes. Y no tiene muy buenos recuerdos Bataglia cuando lo enfrentó en reserva. Porque fueron campeones. Claro, Sarmiento fue campeón. De hecho, ese Boca de esa reserva empieza ganando en partido con un gol de Vázquez, pero Sarmiento se lo da vuelta justamente con Martín Funes a la cabeza. 100% de aforo. El gobierno anunció que a partir de la fecha 21 se va a completar el estadio con el 100% de aforo y la bombonera va a recibir a sus hinchas, va a recibir a sus jugadores con ese estadio magnífico, lleno para poder, ¿por qué no? Vamos a alentar, ¿sí? Ahora al máximo a todos los jugadores. Seguramente, Marina, te vamos a estar contando cuál podría llegar a ser el once titular, pero Marcos Rojo y Ramírez van a estar seguramente. Y pensando en el próximo mercado de pases, el flamante entrenador de Racing Club de Avellaneda, Fernando Gago, ya tiene una lista, tiene un boceto de los jugadores que le gustaría llevar a la academia. Uno de ellos es Lautaro Gianetti, jugador de Vélez, es capitán, con el que ya compartió plantel. El otro tiene que ver con un amigo íntimo, Eber Banega, que ahora está en Arabia Saudita, que ya se puso en contacto con él y le sorprendió mucho la respuesta porque le dijo a mí me gustaría que mi amigo me dirija antes de colgar los botines. Otro tiene que ver con otro jugador de Vélez Arfil con quien también compartió plantel. Estoy hablando de Ricardo Centurión. Tal vez esa llegada podría llegar a ser un poco más complicada por lo que fue su salida. ¿Recuerdan aquel partido entre Racing y River que dirigía el Chacho Coudet? Bueno, vamos a ver cómo termina esa situación. Y el último tiene que ver con el juvenil de Banfield que la está rompiendo el hijo de Jardinero Cruz, el Jardinerito Cruz, Juan Manuel Cruz, también está en la lista de Fernando Gago para el próximo Mercado de Pases.